Pero eso me gusta, obviamente, el panorama musical ha cambiado con cojones. Es más, este es el ejemplo que dimos los otros días en un podcast. Estábamos hablando de comparar, creo que estábamos hablando de Yankee, y era como que comparar el retorno de un tema de hace 20 años. O sea, yo creo que ya vamos a 20 años de la gasolina, ponle. Yo sé que no son 20 exactos, pero vamos a suponer que la gasolina lleva 20 años. Estos últimos 20 años de la gasolina han generado más dinero para la gasolina que los próximos 20 años de Despacito. O sea, yo creo que en los tiempos de antes, la música, como había menos, se escuchaba y por ende generaba más dinero a través de los años. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Te entiendo, pero antes no existían estas plataformas, donde la gente puede consumir más rápido tu música. Porque antes, quizás, pues cuando se dio la gasolina, se tardó dos o tres meses en llegar a Chile y a Argentina. Ahora hoy, sale hoy en Australia, sale en Puerto Rico, sale en Argentina, Chile, Estados Unidos. Por eso hay un mayor consumo y que es más accesible pagarle Spotify, tener todo ese catálogo a tu disposición. Y por eso es que los temas duran poco. Y va a depender de cómo tú lo empujes y la aceptación de las personas. Porque ya con un precio pequeño, 7, 8, 10 pesos, ya tú tienes Spotify o tienes Apple Music. Que yo logré con los 7, 8, 30 dólares de poquito, pero muchas canciones. ¿A dónde lo localizo? Si tú preparas una campaña para Puerto Rico, por ejemplo, y tienes la gente de 13 a 25 años, y tú divides, por ejemplo, si yo hago una campaña de un artista nuevo, yo hago una campaña donde sale el coro. La carátula, pero sale el coro, que se supone que es lo que se pegue. La parte de dura. Que es lo que se pegue. De alguna campaña dirigida a esta edad, a las nenas, a los nenes, boom, después a otra campañita que sea el verso más duro que él tiró, con otro arte, ¿me entiendes? Quizás para más gente que, por ejemplo, adivinando, el coro lo pongo a varones y féminas, adolescentes hasta los 23. El rapeo lo pongo a gente que está escuchando mucho, qué sé yo, Fiebrú de rap, qué sé yo, Bizarrap, el Adiogarrión, los que estén ahí como que, uh, me interesa mucho el chanteo, pues. Eso es lo que estás diciendo, porque yo puedo comprar la publicidad en que la gente escuche ciertos momentos de la canción. Sí, sí, todo. Entonces tú vas atacando, si eres un muchacho que no tiene mucho presupuesto, vas a suponer, pues voy a poner para Puerto Rico una campaña, voy a poner 10 campañas de 30 dólares. Son 300 dólares. Dinero real. Pero estás corriendo, le pones una para 7 días, pones una para 30 días, oye, y le vas llegando a diferentes públicos, y tú sabes que Facebook es gigantesco, y va acompañada de Instagram. Aquí estamos hablando, no para las megaestrellas, aquí estamos hablando de los muchachos que quieren empezar. ¿Sabes qué? Si yo estoy escuchando este podcast, y yo digo, me están dando con este contenido, está bien cabrón, me están dando las herramientas para entrar en el negocio como un consultor, como la persona que te compra, que te invierte el dinero para que tú, y el problema es que no va a decir, para que te pegue, es para que empieces a poner la bolita a correr. Yo me encanta eso de los 30 dólares. Pero oye, me chente, no tan solo cantantes que cantan. Oye esto, si tú eres un comediante, o eres un tipo que hace chiste, o eres un tipo motivador, y tú quisieras entrar a las plataformas, como Spotify, Apple Music, Diesel, o cualquier otra, mira, si yo fuera esa persona, yo me voy a internet, busco una pista Free Royalty, que las venden, hay websites donde están todas las pistas Free Royalty, inclusive en el mismo YouTube, tú buscas un chamaquito, te vende la pista en 30, en 40 dólares. Si yo fuera un comediante, yo puedo hacer mi comedia encima de una pista, y la puedes entrar a las plataformas como una canción, y es un máster, y vas a hacer reír a mucha gente, y esto lo está haciendo mucha gente en Estados Unidos. Los motivadores, ponen una pista de fondo, y motivan a la gente. Entonces ya puedes entrar, tú como comediante, no nada más vas a tener YouTube, puedes tener Spotify, y dísela por Music como una canción. Y puedes terminar en playlist y toda la pendeja. Claro, y es un máster.